¡Aplausos! 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 ¡Se llaman El Abadán! ¡Bierna Guadagno, Guadagno, vous venezfezca la pelota, la gana nomás en velocidad! ¡E khoidu no se ve v prestar, dices bien! Ahí viene Argentina, salve el final. Ahí va, tirando. ¡Bien! ¡No! Sigue Sabana, se acuerde a Gairbij, aquí está el ataque, ahí está Gair? ¡ bulunes continuos! Hay que gol, erros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!